Este martes se llevó a cabo la entrega de los fondos concursables Participa 12, Acción Joven de INJU, y que benefició a 20 proyectos de 13 comunas de la Araucanía, con un monto de un millón de pesos para concretar las distintas iniciativas que salieron favorecidas. Este es un fondo nacional del INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, que busca que los jóvenes presenten sus propios proyectos, que ellos definan cómo quieren participar en la sociedad, construyendo actividades, aportando en temas medioambientales, y hoy día es la entrega simbólica de los fondos 20 organizaciones de jóvenes que postularon y fueron adjudicados en la región. Son 13 comunas, la mitad son de Mayeco, le dimos algo prioridad a la provincia también, de Mayeco, y la otra mitad es de Cautín. Los fondos pertenecen al programa Servicio Joven Territorial y tienen como propósito entregar financiamiento a proyectos ideados por jóvenes por medio de recursos económicos y técnicos a las organizaciones constituidas con personalidad jurídica sin fines de lucro y que presenten iniciativas en beneficio de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Bueno, alteramos el proyecto ya que no es la primera vez que participamos, segunda vez, y segunda vez que también lo ganamos. Y bueno, estos proyectos en realidad nos ayudan a educar también a la misma comunidad y también a hacer un aporte a ella misma, no tanto dependiendo de instituciones gubernamentales como de la misma municipalidad. El FENFEN Colagüen se da en el estero que pasa en nuestra comunidad, que estuvo muchos años intervenido por una piscicultura, en lo cual se perdió este remedio. Y este remedio consiste que es netamente medicamento de machi, para hacer limpieza, para hacer susatubún. Y nosotros, como comunidad, como mapuche, hemos decidido rescatarlo. A nivel país son 198 las organizaciones ganadoras, siendo la Araucanía la tercera región con más fondos adjudicados, aportando en el caso local, además, una clara señal de descentralización, al ser repartidos en partes iguales para las provincias de Mayeco y Cautín.